Una vez es de la costa y otra vez es de un huevón El mismo de etiqueta depende la situación Y sufrero para el rancho, pa' que no nos peguen sol Con amigos de respeto, con amigos importantes Relacionados hay lamentas, que a veces te vale madre Y si acaso hay un problema Pues le marco a mi compadre Ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Que me le dio a favor